Quijos, encaminada a la cultura. Gracias a un convenio entre los GAS Provincial de Napo, Municipal de Quijos y el Cuerpo de Bomberos, se está colocando la cubierta sobre las instalaciones de la casaca roja de Quijos, ubicada en la Nueva Andalucía de Baeza, esto con el propósito de proteger dicha infraestructura. El GAS Municipal de Quijos adoquinó la vereda paralela a la vía interoceánica de Papayacta, con recursos no contemplados en el presupuesto fiscal. Agradezco la iniciativa de la Alcaldía y de ustedes, señores, que han estado día a día trabajando con nosotros. Es una presentación muy elegante para que los señores turistas vengan y disfruten de la belleza del paisaje de aquí y de la gente. El turismo justamente está bien, muchas personas han hablado de este asunto, a comparación con mi amigo, mi afirmo, ya está bonito. Mejor el pueblo, es bonita la vía, para que puedan andar los peatones por los lados, ya no están en la carretera. El GAS Municipal de Quijos adoquinó las calles 12 de febrero y Juan Pablo II de la parroquia de Cuyuja. Esta es una obra aprobada por la ciudadanía en las asambleas ciudadanas, en la distribución de los presupuestos participativos para este año conjuntamente con sus autoridades. Claro, muy bien, pues la vía estaba muy deteriorada y creo que ha sido una muy buena obra para que se mantenga bien. Una excelente obra. Aquí en la parroquia de Cuyuja se ha hecho algunas obras en bancomunidad, en conjunto, llamémoslo así, con los demás gobiernos, sea el gobierno provincial, el gobierno parroquial y el municipio. Hace poco también inauguramos esta hermosa cancha sintética, presidente. Gracias a eso, pues a esos aportes se ha podido culminar una hermosa cancha que está al servicio de la comunidad. Perfecto. ¿Cómo se está ahora distribuyendo la gente? ¿Cómo juega? ¿Asiste o no asiste? Todas las tardes esa cancha es a full y también ahorita se encuentran en un periodo de deportes. Un campeonato. Un campeonato, así es. Es a full, full. Es una cancha muy hermosa al servicio de todos, de toda la comunidad y de todos los que deseen, de todo el Valle del Quijos. En cambio, estamos construyendo el alcantarillado pluvial en el barrio Pedro Dalmazo de San Francisco de Borja. Vale recalcar que en este barrio la Municipalidad de Quijos ya ha construido el alcantarillado sanitario, así como los bordillos de las principales calles, donde posteriormente se construirán las feredas y el respectivo asfalto de sus vías. Continuamos en la construcción del alcantarillado sanitario en la parroquia de Papayacta. Al momento los trabajos están concentrados en el sector de Calamancha. Así también, en los próximos días se iniciará con la construcción de una de las plantas de tratamiento de las aguas residuales del sector de Termas, donde los técnicos de la Municipalidad se reunieron con técnicos del Ministerio del Ambiente. Nosotros como Ministerio del Ambiente hay que considerar que esto es un área protegida. Estamos dentro del Parque Nacional Cayambecoca. Estamos en esta inspección de la planta de tratamiento de aguas residuales acá de Papayacta. Esto es bastante importante justamente por la gran cantidad de tubistas que vienen acá hacia Papayacta. Entonces la intención es que con esta planta de tratamiento se recoja todas estas aguas residuales y el agua que va a disponerse después ya al cauce natural salga ya con el mínimo de contaminación. Entonces esperamos que en los próximos 15 días de emitir el pronunciamiento y que la obra continúe su curso natural. En todo caso será favorable. Sí, sí, no hay niña. Quijos, encaminada al futuro. Quijos, creciéndose.